Foto de Getty Images El cantante español de punk que Baristo Páramos fue denunciado por la Guardia Civil al finalizar su actuación en el festival Primavera Trompetera por insultar al instituto. Los primeros reportes señalaban que el actual vocalista del grupo Gatillazo había terminado en la comisaría, pero nunca llegó a entrar. El músico fue identificado y denunciado por sus palabras contra la Guardia Civil, pues supone una infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana. Foto de Internet conocida como «Ley Mordaza», esta normativa considera como delitos leves las faltas de respeto y de consideración, dirigidas a las fuerzas y cuerpos de seguridad y son castigadas con multas que van de los 100 a 600 euros. Por medio de su cuenta de Twitter, la Guardia Civil desmentió que Baramos fue denunciado, señalando que, si implementase la comunicación de una denuncia, el motivo no han sido las letras de sus canciones, sino su grito de «Policías», su unos hijos de puta, tras la actuación de su grupo, punctualizo. Cantante Alberto Garzón, coordinador general de Izquierda Unida, criticó con dureza la actuación de las autoridades, a las que se ha sumado el secretario general de Podemos Pablo Iglesias. Evaristo, el que fuera cantante de la Polla Records fue ayer retenido e identificado por la Guardia Civil por el contenido de sus letras. Cuarenta años cantando para que esto suceda en 2018, es urgente frenar esta deriva autoritaria. Ellos dicen mierda, Alberto Garzón, arroba a Garzón, May 27, 2018, que le detengan por sus letras habla la putrefacción de nuestra democracia. Cloacas, sicarios de la pluma, corruptos y cobardes pagados por los poderosos, aseveró el legislador en su cuenta de Twitter. Crecí y aprendí mucho de lo que significa la política escuchando a Evaristo. Que le detengan por sus letras habla la putrefacción de nuestra democracia. Cloacas, sicarios de la pluma, corruptos y cobardes pagados por los poderosos, Evaristo Libertad, Piedra HTTPS 2.os barra barra T.co barra 5 X N 8 Di, Pablo Iglesias, arroba Pablo, Iglesias barra baja, May 27, 2018, con información de El País. Gracias por ver el video.